¡Diálogo abierto! Este paralelo se lo dejan al sector privado. ¿Cómo vive un país así? Pregunta. Otro de los mensajes de texto dice, respecto a los vendedores de repuestos, ¿cómo es posible que semanalmente cambien los precios? Gracias. Yulmer, lo escribe Yulmer. Es un mensaje que yo creo que podemos relacionarlo. Amigo Yulmer, cuando antes uno agarraba, porque el capital de nosotros no era tenerlo en los bancos, el capital de nosotros era tener inventario. ¿Entiendes? Entonces tú medías tu fortuna, por así decirlo, era por el inventario que tú tenías y gracias a Dios los repesteros tuvimos grandes inventarios que hasta ahora todavía tenemos repuesto algunos a precios viejos todavía. Después de dos años de sequía, de importaciones, yo antes pedía, por decirte, una cantidad de 50 muñones de un carro muy común, Malibú. Pero bueno, yo duraba dos o tres meses para vender esos 50 muñones y mantenía el precio dos o tres veces. Hoy día tú pides 50 y te mandan 5 o te mandan 10, que obviamente en una semana o en un día o en dos días los puedes vender. Y cuando vuelves a solicitar, viene el cambio de precio. ¿Por qué? Porque los distribuidores están trabajando obviamente, concatenando con el mensaje de la amiga, de que el paralelo es el que está mandando en este país y el paralelo es el que está llevando. Y desgraciadamente ese paralelo cada vez va subiendo, el gobierno no ha habido forma de frenarlo, quisieron interlazar lo que son unos billetes de 100 que se lo llevan para allá y los pagan para acá, que es una guerra económica. Olvídense esa broma. El problema es que Venezuela no tiene dólares. Los dólares que tiene son para pagar deuda externa, para no caer en default y eso es lo que no le han dicho al país. Al país hay que hablarle claro, así como le estoy hablando yo a la gente, para que entienda lo que está sucediendo con el sector autopartida y el sector transporte. La señora Carmen le escribe, dice, aunque les duela a los chavistas, estamos subsistiendo con el sector privado que hace milagros sin dólares, mientras que el gobierno tiene la renta petrolera y no produce nada. Otro de los mensajes también, el grave problema es la falta de libertad económica, debe existir una libertad. Dice, buenas tardes al invitado, quisiera preguntarle cómo se puede solucionar este problema para que podamos salir de esta crisis, específicamente de los repuestos, pobres los choferes. Sí, lo que habíamos dicho nosotros al principio, o sea, un gran acuerdo nacional para que todos pongamos nuestro esfuerzo. Si yo sacrifico, el otro también tiene que sacrificar, los trabajadores tienen que sacrificar, el gobierno tiene que sacrificar también algunas cosas y los empresarios también. Entonces, de alguna manera podemos sacar el país adelante. Este es un país que fácilmente puede salir y subsistir, puede dar la cara, porque esta era la niña bonita de América Latina, nosotros éramos los que promovíamos la democracia en toda América y éramos lo que exportábamos, lo que hoy día le importamos a nuestros países vecinos suramericanos, en donde hoy día nosotros tenemos que traer calzado de Perú, cuando nosotros éramos una potencia en calzado en Venezuela, y así sucesivamente empezar a hacer los cambios, la unificación del dólar. O sea, hay una gran cantidad de cambios que hay que hacer en Venezuela y el problema está en el modelo económico que se está generando en el país. Todo tiene que ser monopolizado por el Estado o por el gobierno, no por el Estado, sino por el gobierno como tal, y de alguna manera eso está repercutiendo en todos los problemas que tenemos. La consecuencia de acaparamiento, la consecuencia de desabastecimiento, la consecuencia del bachaqueo, todas estas consecuencias son una causa de los errores económicos, de las políticas económicas que ha generado este gobierno. Bueno, esto no salió de la noche a la mañana, vamos a ver, métase en la página del Seguro Social, y vamos a ver cuántas personas aparecen que están formalmente en el seguro. Y tú te vas a conseguir que son 6 millones y tanto, y tú dirás, pero bueno, ¿cómo es esto posible? Estamos cerca de los 7 millones, incluyendo a los últimos viejitos que gracias a Dios lo lograron colocar en el Seguro Social. Y pero por el otro lado, tú te pones a ver, pero ya va, entonces ¿cuánto es la parte informal? La parte informal hoy día es tan grande como la parte formal. Entonces, ¿qué va a pasar con estos informales cuando lleguen a la edad de jubilación? Entonces, tenemos que salir los que todos los daños hemos pagado en nuestra cuestión, a seguir aportando para poder incluir a esta gente. No estoy en contra de que se haga, pero es para que la gente más o menos entenga. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el otro dijo que los empresarios son un especulador. No, señor, muchos de los beneficios que se obtienen las alcaldías, las gobernaciones, los pagos de los policías, la gran mayoría de los pagos, lo hacemos nosotros los empresarios, cobrándole un impuesto que coloca el Estado y nosotros somos el canal por el cual lo recibimos y se lo reintegramos al gobierno. De eso debería vivir el gobierno, pero resulta que el gobierno quiere vivir de bancos, porque tiene ya bancos, quiere compañías aseguradoras, fábricas de carros. O sea, el gobierno quiere ser todo empresario y decirte cuáles son los problemas que tú tienes. No, nosotros sabemos los problemas que tenemos. Lo que necesitamos es que el gobierno, siendo el papá gobierno como lo es, nos resuelva los problemas que no lo ha hecho. Bien, acá dice, buenas tardes Marixa Méndez, para que me haga un favor, si ya empezó a trabajar el transporte. Bueno, Marixa, estamos haciendo todo lo posible. Desde que comenzó el programa Diálogo Abierto, estamos llamando a Erick Zuleta, el presidente de la Federación Nacional de Transporte, y también al ingeniero Nelson Torcate, presidente de Transbarca, y ha sido imposible tener comunicación con las dos personas que anteriormente manifesté. Así que desde que comenzó el programa estamos marcando el número telefónico, pero todavía ha sido imposible. Lo que tenemos entendido hasta ahora es que las unidades de Transbarca se están trabajando, pero estamos a la espera. No sé cuánto me dice mi coordinadora que falta por terminar el programa, y todavía seguimos marcando el número telefónico, pero todavía no tenemos la respuesta. Seguimos revisando la mensajería de texto. Le dice, buenas tardes. Diputado, por favor, ¿cuál es su planteamiento para acabar con la inseguridad en el transporte público? Bueno, no solamente el transporte público, la inseguridad tiene obviamente que abarcar. Señores, si no tenemos trabajo, estamos hablando de que tenemos una población informal tan grande como de trabajadores, tan grande como la formal, entonces quiere decir que obviamente no tenemos trabajos que te brinden seguridad social, y que tenga una gran cantidad de satisfacciones como es el ser de trabajo formal. No estoy diciendo que lo informal lo estoy denigrando, sino que todos deberíamos estar en la misma condición, generando beneficio y bienestar para estar todos incluidos en un gran programa social, en vez de estar creando tantas misiones paralelas, dispersas, resolviendo un problema casi que individual a nivel nacional, sino que todos vayamos por los canales regulares, que es el seguro social. El seguro social es una gran institución que debemos ponerle la manera. Pero volvemos a caer en el tema, en cuanto a la inseguridad, diputado. Sí, pero lo que quiero referir es eso, o sea, que no hay trabajos bien remunerados, no hay la gran cantidad de empresas que deberían existir en este momento en Venezuela para que la gente esté trabajando formalmente. Estamos viendo que la informalidad, y no queremos caer en el tema, que la gente está dejando sus trabajos para irse a hacer colitas por ahí, y se hace sucesivamente porque hay más beneficios. En esa parte que tú te pones a ver, es una parte empresarial, porque compras un producto, pones un margen de ganancia y vende. Obviamente no está controlado ni por la Zunda ni nada, sino que ya sabemos que esto tiene una cadena de comercialización también, porque está el que compra, está el que recoge y está el que vende. Entonces, todo eso tiene un costo. Porque la gente lo que hace, la gente fácilmente lo que hace es decir, mire, lo que cuesta 50 lo venden en 150, se ganan tres veces el valor, tipo lo que está haciendo todo lo real del mundo. No, se gana un porcentaje de eso, el que lleva trae gano un porcentaje y el que hace la cola cobra otro porcentaje. Obviamente, esto está mal hecho, o sea, esto no es que está bien hecho, sino que hay que verlo de que la empresa como tal, y si la hacemos formal va a ser mucho mejor porque vas a dar dividendos al Estado, y ese dividendo al Estado lo va a utilizar el gobierno nacional, obviamente para hacer actividades sociales, este tipo de cosas que desgraciadamente aquí estamos viendo que la están mal utilizando los recursos, pero los cambios tienen que darse en algún momento en el país porque el país no aguanta, o sea, quebramos un país multimillonario. Dice, hoy tengo buceta en Ruta 3 y me hacen falta en cauchos. Otro de los mensajes, reflexión, si nos revisamos cada uno, corregimos y con mucho respeto actuamos, salimos del caos. Hace falta reflexionar y cambiar cada uno para cambiar el país. Otro de los mensajes, Erick Zuleta, no da la cara, es un sinvergüenza. Le debe dar cobrar la pensión cuando tenemos muchos necesitados. Otro de los mensajes de texto, por favor, quisiera preguntarle al invitado cuál es su visión de país, pero con los transportistas. Nos faltan pocos minutos, ya nos hacen señas, tenemos que terminar por el día de hoy. Vamos a culminar con su reflexión precisa en la cuestión de los repuestos para los transportistas. Sí, nosotros hemos hecho bastantes esfuerzos en traer productos al país, de alguna manera, desgraciadamente, con un mercado negro. Por eso es que la inflación del producto ha llegado a tales magnitudes. Yo que compro mucho producto nacional, las empresas nacionales que fabrican aquí, amortiguadores, dos grandes empresas nacionales, les compramos unas grandes cantidades. Vemos cómo semana a semana, o cada 15 días, o cada mes, cada vez que viene un cambio, los precios vienen ajustando. Eso quiere decir que no es solamente nosotros que no estamos guiando por un mercado paralelo. Son ellos también que están trabajando y están haciendo este tipo de trabajo que tiene que ser cuando el gobierno dice que subsidiaba. Una gran empresa que fabrica resortes en el país, el gobierno le asignaron 6 millones y medio de dólares, 4 millones y tanto a una, y el resto a la otra. Pero son 3. O sea, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás creando distorsiones dentro? ¿Por qué? Entonces, esta tiene que salir a vender, obviamente, con mercado negro. Y esta, con lo poquito que le diste, sin contar la deuda que tuviera, puede vender a un precio mucho mejor. Entonces, este tipo de distorsiones hay que acabarlas. Este tipo de distorsiones tienen que salir. O sea, ¿quién no recuerda que cuando tú ibas a hacer un viaje para donde fuera, no era fácil viajar tampoco hace 30 años atrás o 25 años atrás. O sea, había que reunir el dinero para viajar. Pero tú simplemente ibas al banco y compraba cheque de viajero, solicitaba la cantidad de dólares que necesitaba, 3 mil, 4 mil, 2 mil, 5 mil. O sea, lo que tú necesitaras para viajar y tú lo tenías. Y como empresario, bueno, muchachos jóvenes, que estaban en aquel entonces, nosotros manejábamos aproximadamente unos 10 mil dólares, aproximadamente cada dos meses, para traer motores que traemos importados, usados. Y entonces, yo iba al banco y compraba un solo cheque, con el cual después canjeaba en otro banco, en Estados Unidos, y compraba a la oferta y demanda del día. Y yo sacaba mi costo por eso y no teníamos ningún problema. O sea, había inflación, que también nos afectaba, pero había la facilidad. Y la gente no andaba sacando dinero a diestra y siniestra para sacarlo afuera. Pero con unas inflaciones, tú te pones a ver, o sea, hágale un pequeño seguimiento a esa página, que el gobierno no la quiere ni siquiera nombrar, la del dólar paralelo, para que tú veas que en una semana está en un número y en la semana siguiente está en otro. Una frase que defina a la página paralela, una sola frase, ¿cómo la definiría usted? Mira, cuando me ponen a pensar en frases, yo soy un poco malo, pero yo creo que eso no es un mal necesario, eso no debería existir. ¿Los bachaqueros? Tampoco debería existir, porque obviamente lo que te te voy a decir, cuando hablamos del país ideal, es que tengamos suficientes empresas. ¿Cómo usted definiría a los bachaqueros? No sé, yo te diría, no sé, sin oficio, porque es que no le consigo la palabra, o sea, no quiero ni menospreciarlo ni eso, porque los que no tenemos chance de hacer cola, dependemos de ellos para adquirir los productos. Entonces, por eso te estoy diciendo que esto no es una guerra económica, es una economía de guerra, porque lo más normal fuera que yo saliera de mi trabajo a las seis de la tarde, estuviera a las seis y media en el supermercado, que trabajan hasta las siete, siete y media, hiciera las compras de los productos que yo necesitara, sin tener que estar llevándome diez harinas, ni, ¿cómo se llama?, ni diez atún, no, sino que me llevo dos harinas, que es lo que voy a utilizar, y me llevo un atún, que es lo que voy a consumir, y eso es el deber ser, que los hospitales funcionen, o sea, la gente cuando nos dice en plan nacional, que el plan nacional es que Venezuela funcione, ¿en qué se tiene que fajar el Estado? El Estado se faja en infraestructura, educación, seguridad y salud. Son las cuatro cosas que el Estado tiene que dedicarse. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por asistir a Diálogo Abierto, tenemos que terminar por el día de hoy. Hoy estuvimos conversando con el presidente de la Cámara de Repuestos, en el Estado Lara, pero también es diputado ante la Asamblea Nacional. El programa tiene reposición en el día de hoy, a las siete de la noche, y mañana a la una nos vemos en vivo. Feliz tarde. Diálogo Abierto Diálogo Abierto